La voz de Rebén Ramírez, el pajarillo barranqueño. ¡Y échale bonito! Pajarillo, pajarillo Pajarillo, pajarillo ¡Qué bonito es lo que tienes lágrimas que tengas dueño! ¡Qué pajarillo es aquel! ¡Qué cantar en aquella lima! ¡Anda, dile que no cante que a mi corazón lastima! ¡Y échale bonito seguro que sí! ¡Se vale bailar! ¡Qué cantar en aquella higuera! ¡Anda, dile que no cante que envería que yo me muera! ¡Toma esta llavita de oro! ¡Abre mi lecho y verás Lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das ¡Cara manchó! ¡Cara manchó! ¡Cara manchó! ¡Toma esta hijaquita de oro! Míralo que lleva adentro Lleva amores, llévaselos y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con el alma insistecida Ya deslante mis amores y las penas de mi vida El alma norteña, allá está la voz de Rubén Ramírez El haz de oro, se llama Pacarillo Barranqueño Sí, señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!